Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Voy a plazar de nuevo. Mirad, aquí tengo las casitas de las hadas. Mirad qué casitas más preciosas tengo. Mirad qué casitas más preciosas. Y ya las he sacado yo a las hadas, las botas, para que vengan conmigo a la cuadra. Mirad, estas botas se las ponen las hadas para venir a la cuadra conmigo. Y aquí las estoy limpiando sus casas porque en verano llegan a la granja Valdelmazo. ¿Y qué es lo que hacemos desde Valdelmazo? Pues nada más y nada menos que habilitarlas las casitas para que puedan venir y instalarse. Hoy como venía lloviendo, pues seguramente que las hadas no hubieran llegado y de hecho no han llegado. Pero sí que vamos a dejarlo todo preparado, todo bien limpito, para el día que me avisen las hadas que vengan esos niños conmigo y que me ayuden a colocar el poblado de las hadas en el bosque de hadas en la ganadería Valdelmazo. Mira qué chula. ¿Esa seta qué le ha pasado? ¿Se rompió? ¿Esa seta? Pregúntaselo a Beethoven. ¡Madre mía! ¡Mirad qué bonitas! ¡Madre mía! ¿Qué trabajo tienes? Bueno, pues son mucha gente los que nos empiezan a dar las buenas noches. Desde Juan José Alcedo, Rocío Alonso, Rafael, Laura, María Thompson. ¡Mirad qué casitas de hadas! ¡Qué chulada! ¡Mirad qué casita de hadas! ¡Qué chulada! Que tienen su puerta y todo, ¿eh? Esta es preparada a tope. ¿Ves? Flor rubio también, la vía en Asturias. La magia llega a Valdelmazo. Bueno, y voy a dejar... Y lo que tienes aquí, es que buenudo montonazo de cosas. Bueno, y todo lo que te han regalado las seguidoras. Tengo lo que me han regalado las seguidoras. Que va a ser un bosque especial. Sí, mirad. ¿Ese qué es? No sé. ¿Qué bicho es ese? Pues este es un bicho mágico de hadas. ¿Un duende? No, no es un duende. Es uno de los animales mágicos. Es una ardilla voladora. Bueno, muy bien. Lo tienes... Pero enseña, enséñale las verdaderas hadas. Mira, enséñale esas que tienes aquí ya. Mirad. Mirad, chulada. Las voy a enseñar alguna más. Mirad qué bonita. Desde Fermoselle, Teresa Conde. ¿Qué habrá sido de aquellos gemelos de Fermoselle? No sabemos nada. Habrá una aprobada, habrá suspendido. Habrá un día más su padre un rato. Licia Relguera, saludos a Maya. Mirad qué bonitas nuestras hadas. Qué trabajadoras, qué currantas son, eh. Una encima de... Son muchas cosas lo que les gustan. Por ahí dice que debemos de cenar a los funcionarios que tienen hambre. Venga, vamos. Bueno, luego lo tienes que recoger un poco en la caja, eh. No, lo voy a recoger ahora por si viene Beethoven. Sí. Esto no puede quedarse así. No, no. Porque... Vamos a recogerlo. Desde la Ribera del Duero también. Bonanipa Arella desde Alicán. Mari José. Eso es, Valenciano. Y Borja Urquiza López también. María José Faust, Faust también. Y Geli Fernández, dale al gato que lo oigo pedir cena. Mira, Geli, mira cómo se estira. Mírale, qué campeón. Oreja rasgada. El gato de pelotas grandes. Bueno. Voy a guardar las botas, que no se las pierdan. Las vas a dejar en algún sitio y luego no sabes dónde están. No, sí. Sí, porque luego todas las puertas se abren, todo se pone preparado. No, no. Cuidado que pila cosas y corrales y todo tienes aquí, ¿eh? Sí. ¿Una cigüeña que la pasó la cigüeñuca? ¿También? Pues la cigüeñuca también la... ¿Descabezada? Oy, 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 oy. Pero no pasa nada. Francisca Iruela, Sonia Asay, también desde Barcelona. Hay que tener mucho cuidado. Ala, desde Argentina. María, María Algo, no sé si... Macarena, también, desde Collado de Villalba, nos saluda. Hoy aquí veis un día de niebla, lloviendo, ha estado lloviendo, lloviznando. Ni trabajo que tienes aquí, chica. Pues hoy me iban a ayudar, pero lo tendré que hacer sola. Bueno, ya a ver si para el próximo fin de semana organizamos este evento Valdelmazo, que ya es hora, se está retrasando muchos. Mucho, mucho se está retrasando. Bueno, vamos al lío. Desde Benicarlo, saludos también, nos mandan. Bueno, vamos al lío. Ya lo tenemos todo liado. A ver. Vamos a empezar. Borja Urquiza, claro que hay que preparar ese bosque, que si no es gorda, Borja. Bueno, ¿sabéis lo que me ha pasado hoy? En Bilbao también, Amaya dice que... Chirimiri, 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 Chirimiri. Villagordo de Carriere. ¿Sabéis lo que te ha pasado hoy? Mirad cómo suben, ¿qué ha pasado? No, que las voy a contar. ¿Os acordáis de Corocota? Ya no saben quién era Corocota. Pregúntalas a ver si se acuerdan de Corocota. ¿Os acordáis de Corocota? No, ¿cómo es en inglés? ¿Quién es Corocota? ¿Qué es Corocota? ¿Recuerdas el nombre de Corocota? ¿O what animal is Corocota? What animal is Corocota? A ver si se acuerdan de quién era Corocota. Es un inglés sencillo. Hombre, han estado todo el invierno viéndoles. Se tienen que acordar de quién es Corocota, seguro. Pues seguramente. Fíjate, Laura Saiz Arguezo, saludos. Desde esta Cantabria. Saluda a tu mamá. Esa es la madre que me parió. Con gran orgullo. Esa gran mujer. Y a Tino. Bueno, Margot también desde Soto del Barco. Se está uniendo mucha gente. Oye, mira qué liada tienes allí con los perros y con los gatos. Bueno, estos también quieren biberón. ¿Qué tal vas con el remojo? Ya lo tengo casi preparado. Mira, mira, cómo saben quién era. ¿Quién era? Rosa M. Palazzo lo dice. El toro semental, el toro semental casino. Pues sabéis lo que ha hecho el toro semental casino. Se ha bajado de 1581 metros de altitud y se ha presentado por el pueblo. Claro, no os podéis imaginar el drama que se ha preparado. ¿Y sabéis lo que hemos tenido que hacer? Pues un poquitín castigado. Desderas y Sivan Cajigal, Desderas. Pues para evitar problemas y para evitar conflictos, mirar dónde le tengo. Bueno, le enseñamos. Mira. Me cago allí. El Eurovisivo. Aquí está el presentador de Eurovisión. Mirarle. Mirarle el presentador de Eurovisión al pienso. Y mirar. Corocota. Novillo. Novillo casino. Asturiano de montaña. Y ahí vense al Eurovisivo. Mirar el Eurovisivo. También qué pelotas tiene. ¿Eh? Échamele para Caniebla. Ay. Échamele. Échamele para acá. Este hay que llevársele ya. Pase mental para la ganadería. Fuente Setién. Y mirar qué invento hoy les hemos puesto. Consejo de mi padre. Que estos animales, por si acaso un día, rompen una cadena. Hay que ponerles, por si acaso, esta cuerda de seguridad, que no les molesta para nada. Pero si un día rompen la cuerda, si no aquí podemos preparar en algún altar. Muy gordo. Margot Fernández, claro que es nuestro día. Casi nada. Burros sueltos. Toros sueltos. Hoy es un día de estos haciendo amigos. Haciendo amigos. En gordo. Está casi el doble, eh, Marisol, de cuando salió este invierno. Cómo ha crecido, eh. Y mirad qué pelaje tiene. Qué chulo. Qué cornamenta va a echar. Va a echar una cornamenta tremenda. Qué pelaje fino, eh. Os lo puedo enseñar. Mirad. Qué pelo fino. Este invierno. Qué tococo. A ver si os lo puedo enseñar. Mirad. Qué pelaje. Mirad. Qué noble. Pero. Y mirad qué lomo, eh. Gordo como una trucha. Pa' que me digan ahora si están flacos los animales. Mira, Borja. Borja quiere tu danco y burro. Mira, a ver, Borja. Habrá que bajar pa' esas zonas. ¿Qué tienes? ¿La invasión, eh, chica? No. Bien. Bien. Vamos a hablar. Están tranquilos. Ay, cuidado, 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 que ya viene mierda. Marigel dice que está gordo. Menudo bicho. ¿Cómo está? ¿Cómo está Corocota? Lo que hacen los puertos de montaña, los puertos de altura. Está fino, está limpio. Pero si ya ha bajado. Igual algún ganadero que ha bajado las vacas y se ha bajado detrás de alguna vaca que andaba toro. Pues seguro. Porque si no, no es normal que el toro se haya bajado. Así que mañana o pasado lo que haremos será subirle pa' arriba otra vez. A ver cuándo tenemos un rato pa' marchar pa' arriba con el señor Corocota. Precioso el Corocota. Mucha gente lo que le dice. Menudo toro, Marigel, Macarmen. Oye, bueno toro, que es un novillo, que no es... Bueno, que es joven todavía. Es muy joven. A ver, por favor, un poco de joven, por favor. Desde Gijón, Ángeles García, María del Mar Zaragoza, Ana Madrazo, está gordo y fino. Da gusto verle, gordo y fino. Las hierbas del monte. Este año además está viniendo un año. Estos últimos meses la verdad es que no podemos quejarnos. Aquí por lo menos hablamos de Cantabria. Ha venido un año que esperábamos que era muy feo, muy feo, muy feo, muy triste, muy seco. El mes de marzo, abril y en partir de mayo empezó a cambiar un poco las tornas y es increíble. Lo que está viniendo ahora realmente es una primavera. Geli Fernández dice que si se le encuentra el monte, que no, no, que no se muere de miedo, que no, que es muy noble, que es un novillete y es noble. Es muy noble. Nosotros no queremos animales recios en la calle para evitar problemas. Ya vienen los problemas solos como para andar buscándoles. Bueno, pues aquí hoy os voy a solo pedir una cosa porque en esta aplicación no me sale, no sé las personas que tengo en vivo y en directo. A ver, a ver. Estamos haciendo, estamos probando una nueva plataforma. A ver si funciona bien. ¿Puedes decirme cuántas estamos en vivo y en directo en estos directos Valdelmazo, sin trampa ni cartón? Mira cómo arranca, cómo arranca, ño, qué velocidad, velocidad punta, tú, cómo salen. Bueno, bueno, dice 600 personas somos, 600, 600 y 13, 12, 8, gracias, gracias a todos. Es que esta aplicación no sale y entonces a ver si vamos a mejorarnos. Bueno, en estos... Pregúntales a ver qué tal se oye y qué tal se ve. Yo creo que bien, nadie se ha quejado. En estos directos de Valdelmazo, sin trampa ni... Bueno, pues somos 600 y pico personas en estos directos Valdelmazo, sin trampa ni cartón, en vivo y en directo. Y Marimar... A ver, aquí alguien nos ha contado que algo se corta. Otro dice que se oye bien, se oye bien. Bien todo. Bueno, alguno, pues igual, ya tenía un pequeño problemilla. Todas estas cosas intentaremos poco a poco que se vayan solucionando. Bueno, y algunos dicen que estupendamente. Pues muy bien. Perfecto, perfecto. 6,85 nos dice Fina. Pues nada, en vivo y en directo, sobre 700 personas en estos directos de Valdelmazo. Valdelmazo, sin trampa ni cartón, en vivo y en directo. Corocota en casa, el jardín de flores de Alboz que de hadas en marcha. Y mañana hay que madrugar mucho, 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 mucho. Es día de escuela. Aquí ya sabéis que casi todos los días son de escuela y de clase. Jesús dice que se cortó. Pues aquí no hemos notado nada, ¿eh, Jesús? Calcetines. Pita, niebla. Cómo te quieren los animales, ¿eh? ¿Qué pasa, tigre? Están como un poco alterados esta noche. ¿Andan detrás de qué? Pues nada, que están nerviosillos. Bueno. Mira, mira lo que hace el instinto. Y hay algunos, Isabel también nos dice que se corta mucho. Algunos se corta seguido. Se corta algo la transmisión. De blanquito, ¿vale? Es simplemente por instinto animal. Pero no hace más. Pues sí, últimamente se corta de nuevo. Estamos teniendo problemas. No, bueno, vamos a acabar este directo. Vamos a acabar este vivo. En vivo y en directo. Empezó bien, pero Kuki López, pero se corta ahora. Estamos teniendo problemas. Será por el día, ¿qué hace? Pero poco, écheles poco, pienso. Para que vayan a cazar. Francisco y Margot. ¡Quita! ¡Lo pinta! Vamos para allá. ¿Sí? Aquí, aquí. Pónselo aquí. ¿Aquí arriba? Sí, pónselo aquí. ¿Se suben? No se suben. Ya estaré yo pendiente de que no se suban. ¡Hala! Mira las dos chiquininas. Las dos chiquininas, ¿cómo van a...? Esto no va bien, Begoña González. Claro que no va bien. Se corta mucho, se corta mucho. Antes íbamos bien. Marimati, que es Mada. Se corta a empezar de nuevo. No hay cobertura en algún momento. Algo nos está fallando. Algo nos está fallando. Desde Extremadura. Que se esté cortando todo el rato. Ahora cogemos, cambiamos de plataforma y... Os despedimos, mañana más, si no. Bueno, pues ya hoy, por hoy nos despedimos. Buenas noches. Desde la Cantabria, profundidad de la ganadería Valdelmaz. Las cuatro de la mañana, Mujer Rural, Soy Real, llega muy rápido, ¿eh? Sí. Y tenemos que madrugar. Así que yo creo... Hasta mañana. Venga. ¡Suscríbete al canal!